Entonces aquí dice, busca y pega imágenes que tengan la forma de la figura geométrica indicada. Aquí recortamos ya imágenes, ¿no? Entonces vamos, ¿qué figura dice aquí? ¿Qué figura geométrica? Círculo. El círculo. Y acá dice? Triángulo. Entonces aquí en estas figuras, Samuelito, vas a buscar las que son círculo y triángulo. Samuel. Saca, saca esa mano de por allá. Y por favor me indicas cuál es, saca aparte las círculo y acá las triángulo. Saca, saca lo que te estoy diciendo solamente, círculo y triángulo. Si no son, entonces hazlas a un lado. Estas sillas, ¿qué figura tienen? Hay un cuniquí. ¿Qué figura tienen estas sillas? Tectángulo. ¿Rectángulo? ¿A dónde? Mira las sillas. Las sillas son círculos. Ah, bueno, entonces déjalas a un lado. Eso. Sigue, sigue buscando círculo y triángulo. ¿Círculo rojo? Cualquier color, pero por favor, búscala. ¿Ese? ¿Ese es círculo? No. ¿Triángulo? No. Ah, bueno, entonces no. No sirve. Busca círculos y triángulos. Círculos. Eso, entonces déjela allá donde está la figura de los círculos. Mire, la otra mano sirve es para ayudar, ¿oyó? Pon el círculo. Eso. Muy bien. Eso. Siga, siga buscando círculos y triángulos. Eso. Eso. Siga buscando, por favor. Ese barco, ¿qué es? Círculo. Siga, pues sáquelo, mi amor, sáquelo. Para eso tiene las dos manitos. Tiene la derecha y la izquierda. Las tapas son círculos. Eso. ¿Y ese barco qué es? Mire, este barco qué es? Círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, triángulo. 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 Mírelo, vea. Tres lados tienen las velas del barco. Entonces acá, colóquela acá. Estamos buscando, son los triángulos y círculos. Y círculos. Y ese también. Ah, yo pensé que no lo había visto. A ver, siga buscando. Y ese, tía, no. A ver, Samuel. Siga buscando, por favor. Triángulos. Tía, no, 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 no. Y círculos. Círculo. Un círculo totote. Un círculo totote. Eso, colóquelo allá. Mira, esa es la forma de triángulo. Eso, esa es la forma de triángulo. Mira, esa es mi círculo. Ajá. A ver, sigue buscando. ¿Hay más triángulo? Triángulo. Triángulo. Muy bien. Triángulo. Muy bien, triángulo. ¿Qué otro tiene triángulo? ¿Qué otra figura tiene triángulo? Triángulo. No, esta la escogimos por otra figura. ¿Y este, el cuello de esta camisa, qué figura es? Triángulo. Triángulo. Muy bien, ya no hay más círculos ni triángulos, ¿no? No. Listo. Vamos a pegarlas entonces. Triángulo. Muy bien. Listo, entonces ahora vamos a pegar los círculos y los triángulos, Amar. Vale. Círculo. Entonces pegue la llanla de los círculos. Eso, muy bien. Esa figura, ¿en dónde va? Va ahí, en los triángulos. Muy bien, en los triángulos. Dice que son figuras cuadradas y rectangulares. Entonces vamos a buscarlas, Amar. En todas tus imágenes busquemos. Ay, nos faltaron las sillas, espérate. A ver, a ver, entonces ahora busquemos cuadrados. ¿Cuadrados? Sí, colóquelo aquí y ahorita los pegamos. Coloque las imágenes que tienen cuadrados. Dale, papá. A ver, busque, mi amor. Esa está ahí. Déjala allí, mi amor. Busca más cuadrados. Ese es rectángulo. Cuadrado. Mire, dos largos. Ahora se los hace, ¿no? Dos largos y dos cortos. Esos son los rectángulos. Búsquelos, búsquelos, papi. ¿Eso qué es? ¿Cuá? 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 ¿Eso es rectángulo? Sí. Ah, bueno, entonces pégalo en el rectángulo. No, aquí viene aquí, no tiene una forma. Por eso, entonces pégalo en el rectángulo. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Ajá. Dale, colócalo allí. ¿Qué figura es? Cuadrado. A ver, entonces pégala en el cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado.